continuamos orando con acción de gracias al eterno por nuestros hijos por nuestras hijas por tu vida por tu salud por tu casa por tu matrimonio orando continuamente por la manifestación de la gloria del eterno en nuestras vidas en nuestros hogares nuestros hijos nuestras hijas son creativos nuestras hijas nuestros hijos tienen la mente de Yeshua nuestro Mesías tú eres bendecida saludable llena de gozo tienes paz en tu corazón en tu casa y paz en tu vida hay paz tus hijos están de victoria en victoria de triunfo en triunfo en tu casa se manifiesta la gloria de nuestro Adonai de Hashem de Yahweh nuestro Elohim Aleluya